Hola que tal amigos, les habla Roy Hoy vengo con un poco de For Honor Hoy vengo con un poco de 4 contra 4 El viejo 4 contra 4 Y hoy vengo con mi amigo y mi colega Orochi Así que como siempre venimos pateando trasero Arrancando cabeza y voy a empezar con esto rápidamente ¿Qué tenemos aquí? Justi, justi Vente Estaba listo Estaba listo Esperaba esa rápida No Está muy lejos amigo Estamos tirando como un loco No pasa nada Bien, uno abajo 3 a 3 El Kense está listo también 1, 2 Eso fue fácil Bien ¿Qué queda? Uno contra uno ¿Quién es? ¿Quién queda por aquí? Uh oh La Pasi Plasificadora Uh uh Un problema contra Orochi Vente Esto si que es un problema contra un Orochi Uh No Muy lejos amiga Bien 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 Buenos a ver Vamos a segunda ronda rápidamente Uh oh Nope Uh Bien Bien Uh buena Bien Bien ¿Qué nada de defensa? Muy bien Uh buena no no perdí el juego jajajaja no jajajajaja buen juego amigo ayuda ayuda no han venido al rescate el shinobi muy bien queda uno bien 2 0 vamos a hacer la ronda rápidamente jaja no corras amigo no no estas haciendo eso como un loco amigo jajajaja bien jajajaja estoy solito jajajaja jajajaja no lo sigas haciendo amigo ah bien bien que queda ah el problema uff llegue ah debí dejarlo ir uff 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 jajajaja he perdido el juego otra vez jajajaja buena cuarta ronda nooo jajajaja 3 a 3 3 a 3 uff el problema tengo que asegurar no quedarme sin stamina esta vez uff uff palizón uff no se que fue sexy uff uff jajajaja buena uff buen juego amigo 2 a 2 uff 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 que haces amigo uuuu buena uff No ¿Y aquí qué está pasando? Vete Maldito minion Que ha salido de la nada No Me ha atacado a traición el maldito Míralo, míralo La chica ha dolido No Bueno, estaba decidido sacar a la Valkiria Me he cansado de tanta paliza Así que vamos a recuperar esto rápidamente Guardián Vente ¿Y esta qué hace? Estate quieto Ahora te vas, ¿no? Vente aquí No Bien Uh, buena Ok Uh Jajajaja No Uh Oh, bien Uno abajo Ah Uno contra tres Otra vez Jajajaja 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 Bien Ah Ah Uh Esa sí que no la esperabas, amigo Bien Uno contra dos ¿Quién viene ahora? Oh Conquistador No 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 Uh Buena Jajajaja No Bien Otra abajo ¿Qué queda? No No Jajajaja Oh Tiene casi vida Uh Buena Buena ¿Aquí qué ha pasado? Jajajaja 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 Uh Bueno Jajajaja Uno a cero Bien Bien Vamos a la segunda ronda rápidamente Vamos a tirar el shinobi aquí rápidamente ¿Qué haces? Fuera Jajajaja Jajajaja Uno abajo ¿Qué está pasando? Vale Veserker Muy bien Dos abajo Por fin estamos ganando Ya era hora Jajajaja Jajaja 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 ¿Dónde está la gente aquí? Jajaja Si Si Vamos allá Dale de cerca Tú puedas hacer algo Uh Bien Uh Palizón Jajaja 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 También Bien, no hagas eso, amigo Esa es la ronda Vente No, no hagas eso con la Valkyrie, amigo Te haces, muy lejos No 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 Gracias por ver el video.